Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido dificultades para dormir. Quizás porque estamos estresados o preocupados o por alguna otra razón. Pero hay personas que sufren de insomnio o algún otro trastorno de sueño durante meses o años. Y no poder dormir es un problema muy desgastante. Así que si tienes dificultades para dormir o sufres insomnio, prueba alguna de estas estrategias que seguro te ayudarán a dormir mejor. ¿Estás listo? Comencemos. Número 1. Diario del sueño. Mantener un diario todas las noches nos puede ayudar a anotar algún patrón. El diario está destinado a hacer una estimación. No hay necesidad de consultar la hora exacta. Solo haga su mejor suposición para hacer sus anotaciones. El diario lo ayudará a determinar qué factores intervienen con su sueño y lo ayudará a realizar un seguimiento de su progreso. Ten una rutina. Todos tenemos un reloj interno, pero a veces está desregulado. Así que para intentar regularlo, puede servir intentar dormir y despertar todos los días a la misma hora, incluso los fines de semana. 3. Si no tienes sueño, levántate. Si has estado en la cama por más de 20 minutos aproximadamente y ves que el sueño no viene, levántate de la cama y siéntate en otro lugar cómodo y acogedor. Una vez ahí, haz algo relajante e idealmente un poco aburrido. Leer un libro que no sea emocionante, doblar la ropa, etc. Hasta que notes que te entra sueño. Una vez que tengas sueño, vuelve a la cama. Si el sueño aún no llega, repite el proceso. 4. Descansa tu mente antes de acostarte. Acostúmbrate a darte al menos una hora antes de acostarte, o hasta dos, si estás tratando de acostarte más temprano, para participar solo en actividades calmantes, agradables y relajantes. Si decides mirar la televisión o leer un libro, elige algo que no sea demasiado estimulante o que pueda tentarte a mirar o leer en exceso. 5. Descubre el desencadenante. Si bien hay muchos desencadenantes para desarrollar insomnio, solo hay tres que hacen que persista. Una interrupción homeostática, una interrupción circadiana y una sobreexcitación. Se produce una interrupción homeostática cuando se reduce el impulso del sueño. Piensa en ello, como no tener un tanque lleno de gasolina para pasar la noche. Una interrupción circadiana. Ocurre cuando tu hora de acostarte y levantarte son demasiado variables. Y la sobreexcitación. Ocurre cuando tenemos demasiada ansiedad o estrés. 6. Dedica un tiempo para preocuparte. ¿Alguna vez notaste que te sentías cansado antes de meterte en la cama por la noche? Pero tan pronto como tu cabeza toca la almohada, ¿tu mente comienza a acelerarse? Si eres propenso a sentir este cambio entre sentirte somnoliento y sentirte completamente despierto, tan pronto como te acuestas en la cama, tu cerebro te está dando señales de que es hora de comenzar a planificar el día siguiente o de preocuparte del por qué no estás durmiendo. Así que podrías dedicar un tiempo diario para preocuparte al menos unas dos o tres horas antes de acostarte. 7. No fumes marihuana. Los estudios sobre la eficacia del cannabis en el tratamiento del insomnio aún están en pañales. Esto es lo que la investigación actual nos dice. La alteración del sueño es un síntoma de abstinencia conocido del uso de marihuana, incluso cuando se expone a dosis bajas. El THC, una sustancia de la marihuana, se asocia con somnolencia diurna, retraso en el inicio del sueño y disminución del sueño de ondas lentas o sueño reparador. Y cualquier beneficio a corto plazo que los usuarios de marihuana puedan experimentar inicialmente se desvanece después del uso a largo plazo, debido a una acumulación de la tolerancia. Además, hay varios estudios que también muestran una fuerte asociación entre el consumo excesivo de marihuana y los trastornos de sueño. Si has reducido recientemente el consumo de cannabis y tu insomnio se ha vuelto más severo, es posible que estés experimentando síntomas de abstinencia. 8. Asocia la cama con dormir. Acostúmbrate a no participar en actividades que no sean dormir o tener sexo en tu cama, e idealmente en toda tu habitación. Considera eliminar todas las distracciones, como la televisión, la computadora e incluso tu teléfono si es posible. Crea otra área cómoda para esas actividades y trata de recordarte a ti mismo que, aunque esto puede ser difícil al principio, pronto cosecharás las recompensas de un mejor sueño. 9. Evita la cafeína. Cuanto más tiempo hemos estado despiertos, más nuestro cuerpo acumula una sustancia química llamada adenosina, que es responsable de aumentar nuestras señales de sueño y disminuir nuestras señales de vigilia. Cuando consumimos cafeína, ésta bloquea la capacidad de la adenosina para comunicar señales de sueño a nuestro cuerpo. Debido a que la cafeína tiene una vida media de 5 a 7 horas, si tomas cafeína alrededor de las 7 pm, la mitad todavía estará en tu sistema para las 2 am. Tan pronto como tu cuerpo elimine la cafeína, caerá rendido. Y al otro día que te levantes como a eso de las 9 am, tus señales de sueño serán aún más fuertes por la adenosina que no fue liberada, lo que hará que te des sueño temprano y que vuelvas a necesitar el café para estar despierto. Así que trata de no consumir más de 200 o 300 miligramos de cafeína al día, y no hacerlo después de las 7 pm. Y recuerda que no solo el café contiene cafeína, otras bebidas también. 10. No te quedes en la cama por mucho tiempo. El insomnio puede contribuir a la sensación de fatiga a lo largo del día. Muchos de nosotros pensamos que si nos acostamos más temprano de lo habitual, le daremos a nuestro cuerpo más oportunidades de producir sueño. Si bien esta estrategia puede funcionar para que alguien que tiene falta de sueño, debido a la falta de oportunidad de dormir. Generalmente no funcionará si tienes insomnio crónico, ya que tienes la oportunidad pero no puedes dormir. Por contradictorio que parezca, resiste el llamado de tu almohada hasta que tengas sueño. 11. Elimina el hábito de fumar. A estas alturas, todos sabemos los impactos negativos y mortales que fumar puede tener en tu salud. ¿Pero sabías que también puede afectar tu sueño? Debido a que la nicotina es un estimulante, influye en tu cerebro y posteriormente en tu sueño, de la misma manera que lo hace la cafeína. No solo afecta tu capacidad para conciliar el sueño, sino que también puede reducir nuestra capacidad para producir un movimiento ocular rápido y un sueño de ondas lentas, que son restauradoras para nuestra salud. De hecho, la investigación demuestra que los fumadores tienen aproximadamente el doble de riesgo de experimentar problemas para dormir en general y también experimentan una mayor somnolencia diurna. Si bien es muy difícil dejar de fumar, en general te beneficiará de muchas maneras. 12. El alcohol no es tu aliado, aunque lo parezca. Muchas personas creen que tomar una copa o dos después de la cena o antes de acostarse les ayudará a dormir. Esto no podría estar más lejos de la verdad. El alcohol es un sedante. En las primeras etapas de consumo, el alcohol ceda la corteza prefrontal, la parte de nuestro cerebro que controla nuestros impulsos, y nos ayuda a pensar y planificar. Con el tiempo, el alcohol comienza a sedar otras partes de nuestro cerebro, sedándolo efectivamente y sacándolo de la vigilia. Sin embargo, las ondas cerebrales producidas durante la sedación no son las que experimentamos en el sueño natural. De hecho, cuando estamos durmiendo bajo la influencia del alcohol, experimentamos despertares frecuentes, lo que afecta nuestra capacidad para recibir un sueño reparador, lo que te hará creer que dormiste bien, razón por la cual muchas personas tienen problemas para darse cuenta que la resaca que experimentan al día siguiente se debe en parte a su falta de sueño. Además, el alcohol nos impide experimentar el sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño REM, lo que tiene consecuencias importantes a la integración y asociación de la memoria. Así que ya sabes, el alcohol nuestro aliado para combatir el insomnio. 13. Mueve ese cuerpo ¿Alguna vez has notado lo bien que duermes después de hacer ejercicio? Entonces, has experimentado lo que sabemos de docenas de ensayos clínicos. El ejercicio puede mejorar la calidad de tu sueño, ayudándote a conciliar el sueño más rápido y reduciendo la cantidad de medicamentos para dormir que podrías necesitar usar. En los adultos, el ejercicio aumenta el tiempo total de sueño, así como la eficiencia general del sueño. Mejora el sueño aumentando el consumo de energía, la secreción de endorfinas o la temperatura corporal, de forma que facilita el sueño para la recuperación del organismo. También se cree que funciona al reducir el estrés y aumentar el impulso del sueño al agotarte. El ejercicio y el sueño tienen una relación bidireccional. Cuanto mejor duermas, más energía tendrás para hacer ejercicio. Establecer lentamente una rutina de ejercicios mejorará tu sueño con el tiempo. 14. Deja las siestas para los bebés Desde el momento en que nos levantamos de la cama, nuestro cuerpo está acumulando un impulso de sueño para que... y volverás a dormir mejor. Cuando volvamos a apoyar la cabeza en la almohada, podamos conciliar el sueño fácilmente. Sin embargo, cuando tomamos siestas, nuestro impulso de dormir disminuye. Y cuando más durmamos la siesta, más débil será nuestro impulso de dormir. Aunque hay gente que toma siestas, no son recomendables si tienes insomnio. 15. Desmitiendo el mito de las pastillas para dormir Las pastillas para dormir nos afectan de la misma manera que el alcohol, al sedar nuestro cerebro para que creamos que estamos dormidos. Las ondas cerebrales producidas mientras duermes, al tomar estos medicamentos, son muy diferentes a las que se producen de forma natural. Es más parecido a cómo se vería si estuvieras bajo anestesia. Puedes pensar que estás durmiendo más, pero objetivamente no es así. Sin un sueño natural, corremos el riesgo de sufrir consecuencias perjudiciales para la salud, como la pérdida de la memoria, la capacidad de protegerte de enfermedades o infecciones, y nuestra longevidad en general, para empeorar las cosas. El uso de pastillas para dormir también se correlaciona con un mayor riesgo de accidentes automovilísticos fatales, tasas más altas de enfermedades cardíacas, y accidentes cerebrovasculares, así como un mayor riesgo de cáncer. Cuando suspendes las pastillas para dormir, experimentas insomnio de rebote, lo que puede hacer que sea más probable que comiences a tomarlas nuevamente, lo que lleva a un ciclo interminable. Razón de más por la cual tratar tu insomnio de forma natural es mejor a largo plazo. 16. No necesitas esforzarte. Si empezamos a preocuparnos de que tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de dormir, eso aumentará la ansiedad, lo que debilita nuestra capacidad para producir el sueño, ya que nuestro cerebro se pondrá en alerta. Meses o años de noches sin dormir hacen más probable que comencemos a tomar pastillas para dormir, hierbas o sustancias, o asegurarnos de tener el último método o dispositivo que promete ayudarnos a dormir. Continuar participando en estos comportamientos de esfuerzo para dormir solo perpetúa el problema. Una de las mejores cosas que podemos hacer es recordarnos a nosotros mismos que intentarlo no nos ha funcionado tan bien en el pasado, así que tal vez sea mejor no intentarlo y ver qué sucede. 17. Detén el estrés. Nuestra respuesta de lucha o huida prepara a nuestro cuerpo para responder adecuadamente al peligro. Cuando está sobreactivado, anula nuestro sistema de sueño, ya que nuestro cerebro se siente demasiado en peligro como para dormir en caso de que necesitáramos responder a una amenaza. Usualmente los culpables de esto son el estrés y la ansiedad. Muchas veces no nos damos cuenta de lo estresados que estamos hasta que nuestra cabeza toca la almohada y nuestra mente comienza a acelerarse. Aprender a manejar mejor tu ansiedad durante el día te ayudará a recuperar el control de tu noche. Si bien dedicar un tiempo al día para preocuparte funciona para reducir la excitación al programar activamente un tiempo todos los días para escribir tus preocupaciones. Quizás puedas necesitar terapia psicológica para aprender a controlar la ansiedad o el estrés. 18. No comas pesado antes de dormir. Consumir una comida demasiado pesada cerca de la hora de acostarte puede causarte indigestión, estreñimiento, acidez estomacal o incluso náuseas, lo que puede hacer que te sientas muy incómodo y, por lo tanto, te resulte más difícil conciliar el sueño. Nuestros cuerpos están hechos para digerir los alimentos en posición vertical. Acostarte poco después de consumir una comida pesada puede causarte indigestión, ya que hace que la comida suba, salga del estómago y entre al esófago. Permanecer erguido durante dos o tres horas después de una comida copiosa disminuirá el riesgo de experimentar estos síntomas incómodos. Las personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome del intestino irritable y enfermedades inflamatorias del intestino son aún más propensas a experimentar insomnio debido a problemas gastrointestinales. Es especialmente importante si tienes estas afecciones, que evites las comidas copiosas y los alimentos grasosos, picantes o azucarados, al menos dos o tres horas antes de acostarte. 19. Identifica tu cronotipo Nuestro reloj biológico de 24 horas está controlado por una pequeña estructura en el medio de nuestro cerebro, llamada núcleo supraquiasmático. Una responsabilidad de este núcleo es determinar el nivel de vigilia o somnolencia que sentimos a lo largo del día. Pero nuestros relojes no son todos iguales. Nuestros genes son responsables de hacernos más propensos a dormir y despertarnos tarde, noctámbulos o levantarnos antes del amanecer. Determinar tu propio cronotipo te ayudará a distinguir entre tener un trastorno del ritmo circadiano o insomnio y también te ayudará a determinar tu oro ideal para acostarte y levantarte. 20. Hay que sacrificar para ganar Cuanto más nos quedamos en la cama, más fragmentado se vuelve nuestro sueño y menos oportunidades tiene nuestro cuerpo para acumular adenosina, el químico responsable de nuestro impulso de sueño. En cambio, aquí se aplica el viejo adagio, sin dolor no hay ganancia. Tenemos que sacrificar una noche de sueño para dormir mejor la noche siguiente. Si esto te está haciendo retorcerte, te cuento que esta es con mucho una de las técnicas más efectivas para ayudar a que tu sueño vuelva a la normalidad. 21. Imaginería guiada Unos 10 o 15 minutos antes de acostarte, selecciona una situación que te gustaría imaginar, que te resulte interesante pero también placentera y relajante. Una vez en la cama, cierra los ojos y dedica unos minutos a imaginar la escena que has elegido con el mayor detalle posible. Puedes imaginar que vas por un bosque o por una playa o por el lugar que tú quieras. 22. Usa la paradoja No podemos controlar voluntariamente nuestra capacidad natural para producir el sueño. Cualquier intento de querer dormirnos, generalmente en la forma de acostarnos completamente quietos, cerrar los ojos con fuerza y repetirnos a nosotros mismos, duérmete, falla, porque no nos permite sentirnos relajados. 22. Estamos creando demasiada ansiedad al tratar de dormir. 23. Sabiendo esto, los científicos decidieron examinar qué sucede si haces exactamente lo contrario. 24. Es decir, si tratas de no quedarte dormido, ¿serás realmente capaz de dormir entonces? 25. Resulta que lo harás. Si somos capaces de reducir nuestra ansiedad por el rendimiento en torno al sueño, desviando nuestra atención, se reduce nuestro nivel de ansiedad y excitación, lo que nos ayuda a conciliar el sueño mucho más rápido. 23. Reduce la luz azul. 24. La estructura de nuestro cerebro, responsable de la sincronización de nuestro sistema circadiano, se llama núcleo supraquiasmático, reinicia nuestro reloj todos los días al detectar señales de luz, que son más sensibles a las luces del espectro azul. 25. Con la invención de las bombillas, todo cambió. Ya no nos quedábamos dormidos unas pocas horas después del anochecer, porque los receptores de luz en nuestros ojos comenzaron a comunicar a nuestro núcleo, que todavía era luz de día. 26. Y con la llegada de las luces LED que emiten luz azul, que alimentan las pantallas de nuestras computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas, el problema empeoró. 27. Los estudios ahora muestran que el uso de estos dispositivos por la noche puede retrasar el aumento de la melatonina, que es la hormona que produce nuestro cuerpo para promover el sueño, hasta 3 horas, impidiendo que nos quedemos dormidos, e incluso puede disminuir la calidad general de nuestro sueño y nuestro nivel de alerta al día siguiente. 24. Quédate en silencio. Esto puede parecer obvio, pero cuanto más ruidoso sea nuestro entorno, mayores serán nuestras posibilidades de experimentar un sueño fragmentado, de mejor calidad y un tiempo de sueño total reducido. 25. Los humanos son capaces de percibir, evaluar e incluso reaccionar a los sonidos mientras duermen. 26. El grado en el que el ruido puede afectar nuestro sueño depende de la etapa de sueño en la que nos encontremos, el nivel de ruido de fondo existente y la sensibilidad al ruido única de cada individuo. 27. Si bien aún no sabemos exactamente qué puede predecir la sensibilidad de un individuo al ruido, sí sabemos que ciertos grupos tienen un mayor riesgo de trastornos del sueño inducidos por el ruido, adultos mayores, niños, trabajadores por turnos y especialmente aquellos que tienen trastornos del sueño preexistentes como el insomnio. 25. Relaja esos músculos. La ansiedad y el estrés pueden activar nuestra respuesta de lucha o huida. Cuando experimentamos estrés crónico, la capacidad de nuestro cerebro para reducir esta respuesta se debilita con el tiempo. 26. Eso nos deja en riesgo de experimentar dolor físico, lo que puede dificultarnos conciliar el sueño y permanecer dormidos. 27. A través de una técnica llamada relajación muscular progresiva o cualquier otra de relajación muscular, podemos aliviar la tensión en nuestro cuerpo, tensando y relajando diferentes grupos musculares. 27. Y bien, ¿qué te parecieron estas técnicas? ¿Cuáles piensas intentar primero para controlar tu insomnio? 28. Aún nos faltan muchas más técnicas por conocer, así que no te pierdas la parte 2. Y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Mi nombre es Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico, y esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.